Despierta. Espero que puedas oírme. Estoy hablando a ti. ¿Por qué nunca? Porque solo escucha. Es hora de que te mires en el espejo. Quiero descubrir quién eres. Y te veas con otros ojos. Eres fuerte. Puedes hacer lo que quieras. Y te enfrentes a otras realidades. Que tú no las comprendas no significa que nadie pueda comprenderlas. No tengas miedo. Todo irá bien contigo. Ellos serán tus guías. Quieren cambiar las cosas. Solo tienes que abrir los ojos y dejar que te enseñen el camino. Noches de autor en TCM.